Día uno siendo padre, ya me rindo. Ya no jalo, ya llevo, sácamelo aquí. Son las 3 de la mañana. Son las 4 y 35, y Rommel ya no avanzó, ya está dormidote. Rommel. Después sabe estar diciendo, no, yo estaba despierto. Él hace todo. Él hizo todo. Está enojada. Y levantando va a decir que está cansado. Cansado de querer dormir. Yo tengo miedo a los bebés. ¿Por qué no vamos a casa? Bueno, supongo que tú vas al hotel. Y lo solucionamos en otra ocasión. Tía, ¿vámonos? ¿Tiene 20? Sí, ya amaneció, eh. ¿Sabes quiénes qué horas? 1 a 5. 6 de un punto. ¿En serio? No. No. ¿Qué se creíte? ¿Qué se creíte? ¿con lo que sea? Claro que estoy aquí, ¿no? ¿Qué? O sea, estáis enojado. O sea, no chao. ¡Suscríbete! 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 Un día, no se levanta. No se levanta. No se levanta. Cien minutos. Cada veinte minutos se levanta. ¿Cuántas veces se levanta? Cinco minutos. Cuatro. Cuatro minutos. Y eso que lloró también el bebé porque a ella le pide. Le dicen que le puso la cita. Y agotaron, no, no. No, no, no. No, no, no. No me diga nada. Ya amaneció. Son casi, casi mediodía. Estamos esperando a que le den de alta. Porque hoy va a salir en la tarde. Tengo sueño. Mucho sueño. Y eso. Ay, ay, ay. Ya quiero ir a la casa porque a mí me lo ves extraño en la cama. Me extraño. Extraño mi cama. Está... Está que llore el bebé. No sé por qué llora tanto. Yo cuando era chiquito yo salía a trabajar. Ya no. ¿Por qué también llora? No. 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 Día 20. Escuchar sus lloridos. Es un parar sin cesar. Siento que ya no veo más. No. No. a ver que quieres un pollo pero que dame lo que me puedes dar ya te vi y sigue no me das bonito dame me haces regal no No. Oh, its Sunday. Man. No. 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 ¿Lloro? Yo me creí un superman y hoy soy un supermandarina Y aunque en cada esquina me digan lo mismo por ti seré No podré esperar al amanecer Si tus celos son del color de mi piel Y si su hijo llora y llora de leche en tarro Y si sigue llorando, guaras con el tarro Síganme para más consejos Esto es una canción como para adelante Me gusta la falla, las mujeres buenas bebé con amigos y cuando botella me gusta no, esa no dice mucha más positiva botella tras botella lo tomando olvidarte de ella no, esa no dice ¿cuántos? una de cuna arroz con leche me quiero casar con una de... un taco un taco ya ya nos vamos gente ya nos vamos por fe porque estas cansadas de estar a posta y sentado ahí ya nos vamos aquí están las cosas ¡Gracias!